¿Qué hacen todos los de la Cámara, la Cámara y el Bloque? Un balance bastante positivo, leyes importantes que hacen a la provincia. Nos tiene bastante preocupado esta situación que estamos viviendo como gobierno de no acompañamiento, si bien cabe la palabra, que lo hemos manifestado en varias oportunidades acá en la Cámara de Diputados, de los diputados de Cambiemos, ante un reclamo justo y necesario que lo venimos reiterando, no de ahora, de hace muchos años, como es el punto de coparticipación arrebatado, quitado en el 1988 y apelamos a estos pocos días que están faltando de este 2017 que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto 2018 y estén incluidos esos valores. ¿Qué nos lleva a la tranquilidad? Primero, al gobierno de la provincia y también lleva a la tranquilidad que es cumplir a la masa salarial pagándoles en términos, logrando, si se quiere, aumento. Entonces, en eso vemos que este ha sido un año de debate, de discusión. Estamos preocupados por esta ley que se está tratando también en el Congreso de la Nación, que es la reforma laboral, la reforma provisional que vemos que se atacan los derechos, conquistados especialmente por la clase, digamos, vulnerable, digamos, jubilados. Sabemos que acá en La Rioja, especialmente, y hablo por La Rioja, no hay jubilaciones de privilegio, los que se jubilan, se jubilan con la mínima, los pensionados. Entonces, eso nos tiene preocupados como diputados del bloque justicialista y nos vamos a poner tajantes en esta embestida que está haciendo el gobierno nacional. Pero también aprovecho la oportunidad, en nombre del bloque justicialista, desearles una feliz Navidad en familia, con fe, con esperanza, y que recibamos el año 2018 con amor, con prosperidad, con progreso para todos.